¿Qué es el enfoque de las empresas populares? Es una forma concreta de economizar dinero y de eliminar intermediarios, contratistas que a veces se llevan a la parte del león. De modo que simplemente por esa discrepancia, el enfoque de hacer casas sin intervención de los villeros, yo presenté la renuncia. Queridos vecinos, este año se cumplen 44 años del martirio del padre Carlos Mujica y vamos a recordarlo. El 11 de mayo a las 6 de la tarde vamos a celebrar la misa junto a su tumba con todos los vecinos, con todos los delegados, organizaciones. Y también va a estar el coral que va a cantar la misa del tercer mundo que compuso el padre Mujica en la década de los 70. Y en esa misa vamos a recordar a aquellos compañeros que fueron desaparecidos o dieron su vida junto al padre Mujica. Entonces el 11 de mayo los esperamos a todos a las 6 de la tarde.